Estamos desarrollando un alimento funcional justamente a base de quinoa. ¿Por qué quinoa? Porque es un pseudo cereal que se produce en nuestro país y además tiene las características de ser ancestral y tiene un alto contenido en proteínas, en flavonoides y en vitaminas también, en fitoesteroles, o sea, todos compuestos que son saludables o beneficiosos para la salud. En la actualidad hay una alta demanda de productos de origen vegetal y por eso nosotros elegimos un producto vegetal para continuar algunas investigaciones en el marco de los alimentos funcionales. Y justamente hay algunas que se llaman leches vegetales, que en realidad no son leches, son bebidas vegetales y que no son fermentadas. La diferencia de nuestra bebida es que se fermenta y entonces tiene todas las bondades, digamos, de un producto fermentado. ¿Por qué un producto fermentado? Porque los productos fermentados tienen las características de poseer algunos ácidos orgánicos y sobre todo bacterias probióticas que son beneficiosas para la salud intestinal. Entonces, decidimos colocar estas bacterias en una matriz de quinoa para fermentarla y lograr algo similar a un yogur. No es un yogur en sí porque no procede de la leche de vaca o de mamíferos, pero es una bebida fermentada de origen vegetal y con una consistencia medianamente espesa. Es más fácil de consumir y además le vamos a ir agregando a medida que lo vamos desarrollando jugos de frutas, miel, endulzantes de carácter natural para que sea un producto realmente saludable.